Para sorpresa de muchos, Clara Chia no es tan tímida y sumisa como aparenta ser, pues ahora que se ha ido conociendo más sobre su vida privada, se ha llegado a la conclusión de que su objetivo era enamorar a Piqué. Era un plan que tenía muy bien pensado, incluso en su época de colegiala. Y es que a pesar de que hay mucha confusión o algunas interrogantes sobre si realmente ella proviene de una familia adinerada o no, surgen datos que permiten sacar la conclusión de que por lo menos está muy bien relacionada con este entorno de élite. Pues famosas figuras como el entrenador de fútbol Pep Guardiola y el periodista y presentador de Antena 3 Manel Fuentes son unos amigos muy cercanos que no son nada ajenos a su vida o cotidianidad. Y es que la novia del exfutbolista estudió en centros educativos de gran prestigio en Barcelona como la Escola Fédéric Mistral y el Escola Costa Ay Llobreray. Así como la Escola Geo 13, todos ellos son de muy alto nivel académico. Además, sé que este último es uno de los lugares en los que suelen formarse muchos deportistas o los hijos de importantes personalidades como los de Guardiola y de Fuentes. Clara Chía es una chica que está muy bien relacionada en la clase alta de Barcelona. Por eso, más de uno se ha arriesgado a decir que en el pasado de Clara Chía reposan destacados hombres con quienes se llegó a topar en las afueras o pasillos de estas instituciones. Pues a pesar de que solo coincidió en las aulas con los hijos de Guardiola, sus padres sí son muy cercanos al reconocido presentador. Logrando así concluir que esta estudiante de relaciones públicas sí que se ha sabido codear con los grandes. Por eso, no es extrañar que haya llegado rápidamente al círculo social de Piqué, pues si algo tienen muy en común son varias amistades que les permitieron tener un contacto cada vez más cercano. Hasta el punto de enamorarse y renunciar a todo con tal de estar juntos. Sin embargo, la que tiene todas las de ganar es esta joven, que ya se le ve muy inmersa en los proyectos de Cosmos, ya que está casi liderando la Kingsley junto a su amado. El novio de Clara Chía que ya todos olvidaron. El ex de Clara Chía ya quedó en el olvido, pues luego de que el periodista Fordy Martin revelara de dónde surgió la actual pareja de Piqué, todos quedaron atónitos. Pues ella tenía un novio que dejó una vez que el deportista le empezó a coquetear. Pero lo peor de todo es que su ex era el hermano de uno de los mejores amigos, el exfutbolista. ¿Cómo la ves? Tú también dejarías a tu novio si se te presenta la oportunidad. En otros temas, te cuento que Instagram ahora protege a Piqué de que lo trolees o le hagas bullying. No lo sabías. Aquí te lo cuento en el siguiente video.